Esa escondida, jugando con fuego, perdiendo el control, sin medida. Esa camioneta la reconoces. Sí. Allí estás con Paula. No estás con Paula, ¿verdad? Esta señorita tiene su nueva enamorada. Su motel. Está saliendo con una chica. Paula Arias, cantante y líder de la agrupación salsera, son tentación. Tuvo la peor de las revelaciones la noche del sábado, cuando le mostramos unas imágenes donde el padre de sus menores hijas, la menor de cinco meses de nacida, le era infiel. Con eso ha faltado el respeto a mis hijos, a mis hijas y a mi casa, a mi hogar y a su familia. Paula tiene cinco años de relación con este ex pelotero. Dos hermosas hijas, momentos familiares y frases de amor interminables en las redes sociales de ambos. Incluso Paula presume un tatuaje que se hizo con el hombre de sus sueños. Y hablaban hace pocos días de la posibilidad de aumentar familia. Estas imágenes corresponden al viernes 3 de mayo, 10 y cuarto de la noche. Tomás Medrano estaciona su camioneta blanca en este hostal, ubicado en Lince, con su acompañante. Llega a la recepción, paga la habitación matrimonial, que cuesta 40 soles y con jacuzzi, 130. Cerca de la una y cuarto de la mañana del sábado 4 de mayo, el ex pelotero y su acompañante salen rumbo a la zona del estacionamiento. Ella mira a todos lados para evitar la mirada de los curiosos. Él ingresa a los pocos segundos. Antes, chequea si el terreno está libre. ¿De quién te escondes, compadrito? Confrontamos al pelotero de inmediato y no supo ni qué decir. Tomás, ¿ya estás con Paula? No estás con Paula, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¿Estás con Paula? ¿Esta señorita? ¿Quién es tu nueva enamorada? ¿Tu hijo de cinco meses? Estas imágenes nos dejaron muchas dudas. ¿Es que Paula y el padre de sus hijas ya no se entendían? ¿O es que realmente el pelotero es un infiel? Fuimos donde la salsera y esta fue su reacción. Hay un chico con el que tú sales, creo, corrígeme si es verdad, se llama Tomás Medrano. El chico no, es el padre de mis hijas. ¿Y hace cuánto tiempo están juntos, digamos? Lo que pasa es que tenemos un video y queremos mostrártelo, pero tú sí me confirmas que tienes una relación estable con él, digamos. Vivimos juntos, es el padre de mi hija, sí. Su rostro cambió completamente, entonces, frente a nuestras cámaras, le enseñamos las imágenes de su pareja con otra mujer. ¿Esa camioneta la reconoces? Sí. ¿De cuándo es eso? Viernes, este fin de semana. Es un hotel, está saliendo con una chica. Lamento mostrarte estas imágenes, ¿no? Pero definitivamente, este, mira, ahí puedes ver el nombre del hostal, es un hostal. Su silencio lo decía todo. Las imágenes del hombre que estuvo en su cama, junto a sus hijos, y que fue parte de su familia, le había fallado. Sé que estaba en una reunión de amistades, hemos estado conversando, e inclusive me mandó fotos de su reunión, o bueno, de su amistad. ¿Reconoces a esta chica? No, la verdad, no. Bueno, no, es que ahorita me has dejado... No la he visto bien, solo veo su cabello. Paula buscará explicaciones, pero jura que no se cegará. Es consciente que Medrano, el jugadorazo, faltó el respeto a su casa. Estas cosas se conversan en casa. Me va a tener que explicar muchas cosas. Por favor, entiéndeme, ahorita solo quiero estar tranquila. Paula corta la entrevista y se retira. No desea llorar frente a cámaras, y menos ante una humillación como esta. Sin embargo, sí lo hizo en el bus de su agrupación. Bebió agua para calmar los nervios, pero dicen que el dolor puede más. Gracias. Lágrimas de una mujer engañada. ¿Cuál será el siguiente paso? Solo los protagonistas de esta historia lo saben. ¡Suscríbete al canal!